sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva como pueden ver las candidatas del miscrán internacional 2022 ya van saliendo de bali a la capital de indonesia donde se llevará a cabo la final del miscrán internacional estas mujeres durante todos estos días de competencia han realizado un excelente trabajo y hay muchas que ya se perfilan como las grandes favoritas por la corona internacional ellas ya van a pasar a la capital de indonesia donde van a estar ensayando mucho para la noche final sabemos que el miscrán internacional pues nos ofrece siempre un show espectacular y este año no va a ser la excepción este año va a ser dicen que va a ser un espectáculo así que esperamos lo mejor y esta chica realmente sé que lo van a hacer increíble en el escenario cuáles de estas mujeres piensan ustedes que llegará más lejos en esta competencia internacional y se alzará con la corona